Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotrasia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Teatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si me consideran creyente en el Señor. Ella dijo. Hospédense en mi casa. Y nos persuadió. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Evangelio según San Juan. Dijo Jesús a sus discípulos. Cuando venga el Consolador. El Espíritu de verdad que procede del Padre a quien yo les enviaré del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio. Porque han estado conmigo desde el principio. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate. Pensará que así rinde un servicio a Dios. Les harán todas estas cosas. Porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas. Para que cuando llegue la hora. Se acuerden de que ya se lo había dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.